Música Estamos en el barrio Manrique Santaynés Este está en lo delante de la ciudad Música Queda la vía de Santo Domingo a unas pocas cuadras de la intermedia de la pilota Pasa por la fábrica de encerados donde ahora están construyendo el Sena Música Si estuviera en el centro, cogería un carro de copetranza Y en unos 20 o 25 minutos está aquí Música Hay varias rutas La 057, 060 La 069 Música Música El barrio cercano está Las nieves Está el barrio Jardín Está San Blas Está quedando cerca también Queda cerca a una uva que están haciendo Música Música Este está más rico oriental Jardín Villahermosa, San Blas, Jardín Campo Valdés Música Música Hay oficiales de construcción Todos trabajamos en la empresa En Belteros, otros en la minorista, otros en la mayorista Música La gente es muy querida Yo creo que ya no nos hace falta nada Música El barrio está delicioso Camino En las calles de mi barrio Camino al barrio, camino A la casa camino contigo Si me caigo me paro y camino Camino El desamor está picado Camino al barrio, camino A lo mejor de mi amor A lo mejor de mi amor Voy buscando mi destino Camino Camino yo Camino yo El barrio, camino Escúchalo, cántalo, siente el calor Las ciudades, la gente, se unimos la voz Camino Camino al barrio, camino 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 al barrio ¡Gracias!